Atención cartageneros, porque desde ya se está llevando a cabo el cobro del servicio público domiciliario de aseo a través de la factura del servicio de agua. Este cobro se venía realizando a través de la factura del servicio de energía emitida por Afinia. De acuerdo con lo indicado por el gerente de Veolia Aseo Cartagena, esta medida se toma para que los usuarios realicen el pago de los servicios públicos esenciales de agua, aseo y saneamiento básico en la misma factura. Ese proceso continúa y hay unos nuevos clientes que van a ver que su factura o su servicio de aseo va a venir incluido dentro de la factura del servicio de agua de Cartagena. ¿Quiénes son y cuántos son? Son 8.108 clientes que próximamente estarán altos del Campeste, Helicóptero, Nueva Granada. Otro de los beneficios de los usuarios es la facilidad para la realización de acuerdos de pagos y financiación de cartera, pretendiendo brindar una mayor cobertura de atención al cliente.